Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal, yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy vengo a hablaros de un tema sobre el que muchos me preguntáis en Twitter, en Youtube, en Facebook Y que tiene que ver con el asunto de leer en otros idiomas, en inglés, en francés Tienes que ir a clase, tienes que viajar a los países en los que se habla ese idioma que quieres aprender Tienes que leer mucho, escribir mucho y sobre todo también ver películas, escuchar canciones en el idioma original Y enterarte de que va la vaina Es cierto que hay gente que ha aprendido un idioma por su cuenta Yo desde luego donde más he aprendido ha sido en clase, con los profesores, haciendo ejercicios, leyendo, traduciendo y aprendiendo la teoría para luego utilizarla en la práctica No sé si conocéis las academias de International House, pero yo he flipado bastante con todo lo que tienen y con todo lo que se puede aprender ahí Y la manera en la que desarrollan sus cursos Y que ahora en la web idiomasinatajos.es podéis entrar, concursar y ganar un viaje a una de las ciudades en las que queréis aprender un idioma durante dos semanas O uno de los ocho cursos para aprender inglés, francés o alemán Y si lo que queréis mientras es ir leyendo para ir practicando el idioma os voy a decir cuáles son los títulos que a mí más me han ayudado Algunos en inglés y otros en francés De alemán no tengo ni papa y de hecho no hablo ningún otro idioma Los libros en inglés que mejor recuerdo me dejaron, que más disfruté, que mejor entendí y que mejor me lo pasé con ellos fueron los de Roald Dahl Matilda, James el melocotón gigante de BFG, The Big Friendly Giant, que aquí lo tradujeron como mi buen amigo el gigante o mi amigo el gigante Pero también sus relatos me marcaron muchísimo porque no solo tiene novelas y de hecho los relatos a lo mejor si sois más mayores y no os gustan tanto los libros infantiles podéis disfrutarlos también muchísimo El lenguaje no es especialmente complicado, no son frases largas y siempre podéis haceros fácilmente con la versión en castellano y podéis ir comparando unas páginas y otras por si alguna cosa se os ha quedado en el tintero Después de Roald Dahl, los libros que me dieron en el colegio para seguir aprendiendo a leer en inglés fueron los de George Orwell, 1984 y sobre todo Animal Farm Una novela que habla sobre la sociedad y la política a través de la mirada de unos animales que se rebelan contra los hombres para ser libres y que acaban bajo el yugo de los cerdos Ya de adolescente, como sabéis, me obsesioné con Harry Potter y tuve que esperar entre el 3 y el 4 una barbaridad De hecho el cáliz de fuego tardó en salir como dos años después de que yo me acabase el prisionero de Azkaban Una cosa horrible, así que ¿qué hice en cuanto salió el cuarto en inglés? Comprármelo Recuerdo ir emocionada en la librería, todo feliz a comprarme el cuarto y descubrir que tenía este tamaño Eso no me amilanó en absoluto, dije pues me lo voy a leer por narices porque lo que lo voy a hacer va a ser esperar unos cuantos meses a ver cuantos hasta que Salamandra lo saque en español Y fui todo feliz a mi casa y empecé a leerlo Y la verdad es que no entendía la mitad de las cosas Y es que encima el cuarto no empieza con Harry en la casa de los Dashley así un poco fácil, no Empieza con los ministros hablando sobre cosas que yo no estaba entendiendo en inglés ni casi en español Pero eso no me echó para atrás, al contrario, me puse a leerlo con un diccionario al lado y cada vez que no entendía una palabra Muy obedientemente yo la señalaba y cuando terminaba el capítulo me iba al diccionario Lo buscaba y decía, ah vale, ahora todo tiene mucho más sentido Sé que tendría mucho más sentido si lo hubiese hecho en el momento en el que no entendía la palabra Pero es que estaba como enganchado a pesar de no entender la mitad de las cosas No quería parar de leer hasta acabar el capítulo Y esto pasó al principio pero luego cuando ya iba por la mitad del libro y es un tocho así, os lo recuerdo La verdad es que fue todo mucho más fácil, mucho más fluido Y para el final del libro yo estaba ya convencido de que podría leer a partir de ese momento cualquier cosa en inglés Y así fue De hecho este fue el primer libro en inglés que me leí sin que ningún profesor me lo hubiese recomendado O me lo hubiese mandado para clase Con el francés el salto fue un poco más exponencial porque pasé de leer cómics de Tintín en francés A directamente una novela como es Ojalá Fuera Cierto Que en francés fue Es y se te fue de Mark Levy Una historia de amor esta que luego se llevó a la gran pantalla con Reese Witherspoon en el papel protagonista de la chica A este libro le tengo especial cariño porque fue la primera novela que leí en francés Y el hecho de estar mejorando mi francés con una historia que no era infantil y que claramente no encajaba a lo mejor en un currículum escolar Me hizo sentirme no sé, más valiente con ella y disfrutarla mucho más desde el principio A lo que voy es que podéis acercaros a un idioma desde cualquier texto Pueden ser cuentos, pueden ser relatos, novelas, poesía Aunque ya digo que en mi caso al menos al principio todos estos libros eran el complemento perfecto Para las clases que recibía en el colegio, en la universidad o en academias Así que ya sabéis, si estáis interesados en ganar el viaje o alguno de los 8 cursos que está sorteando International House en su web Entrad en idiomasinatajos.es Inventaos uno de estos métodos absurdos para aprender idiomas Que puede ser desde dormiros con un diccionario en la cabeza para que cuando por la mañana os despertéis Todas las palabras se hayan caído en vuestro cerebro O poneros rulos con poemas en francés para que luego se os quede el idioma ahí en vuestra cabeza O cualquier otra cosa ridícula, la grabéis en vídeo y la subís a la web Y si no os véis con ganas de grabaros, al menos meteos en la web y votad el que más os guste Porque entre todos los que voten van a sortear otro curso más en inglés, francés o alemán Y esto ha sido todo por hoy, decidme en los comentarios que libros recomendaríais para aprender vosotros idiomas Y nos vemos en el próximo videoblog ¡Hasta luego! Marc Levy Marc Levy Marc Levy